El capítulo final de la vendedora de rosas fue emitido mostrando el desenlace de esta historia y vamos a analizar algunos detalles, si no han visto el episodio les recomiendo verlo primero porque aquí hay grandes revelaciones. Pues en resumen luego de estar varios años en prisión Lady recibe el beneficio de casa por cárcel, ante esto las reclusas deciden hacerle una despedida a la mujer quien está feliz de regresar a su hogar. Toda la reclusa la saluda por la ventana y ella le da un autógrafo a la guardia antes de salir, quien también está feliz de que Lady por fin deje la cárcel. Durante esta parte es bastante emocionante verla como deja la cárcel, todo está en cámara lenta, realmente parece muy feliz, como si hubiera aprendido algo muy significativo. De otro lado Jurani que está embarazada visita a Alex en la cárcel y el joven le pide que le diga a la amor de su vida que la extraña mucho. Pero Jurani no puede hacerle ese favor y le asegura que no puede entregar su mensaje pues Lady no quiere saber nada de él. Finalmente Lady regresa a su casa en el barrio Manrique, mira a todas las cosas que habitan en su casa y que extrañaba tanto. Luego encuentra a la mamá que le dice que la perdone por todo lo que le hizo. Al subir a la terraza está toda la familia que le da un fuerte abrazo. En estas escenas se ve a una persona más madura y en el epílogo ella habla de cómo la fama y la mala actitud que dejó que la abordara fue lo que la terminó dejando por este camino. Al principio de la serie se veía como Lady Tavares tenía una fuerte personalidad y grandes problemas, pero comparada con el episodio final se ve a una mujer luchadora que ha aprendido a cuidarse de las malas influencias y que está dispuesta a continuar a pesar de lo difícil que sea el camino. Pero realmente qué les pareció este final? ¿Superó sus expectativas? Déjenme un comentario. Soy Inés y nos vemos en el próximo vídeo.